Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. En los años 70 todo el mundo quería un trocito de la tarta de Bruce Lee, así que empezaron a hacer películas usando actores que se parecían a él para capitalizar su nombre. En el caso de la película de hoy, hombre, a ver, su imagen la explota, sí, pero de otra manera, de otra manera. La película de hoy se llama Bruce Lee lucha desde la tumba. Como podéis ver en la carátula aparece un plagio de la carátula de Meat Loaf. Mirad qué maravilla, pero se ve Bruce Lee ahí luchando con un señor, con un señor calvo, con cuerpo de gárgola, por algún motivo, no sé. Así que dice uno, bueno, obviamente esto no es una película de Bruce Lee, pero será una película de un clon de Bruce Lee, ¿no? No, 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 amigos. La película de hoy es una película coreana de un maestro de taekwondo que viaja a Estados Unidos y se ve metido ahí en un fregado por investigar la muerte de su mejor amigo. Pero los distribuidores estadounidenses dijeron, bueno, aquí sale un señor que, bueno, así es asiático, así que se parece a Bruce Lee. Vamos a doblarle por encima en los combates el grito característico de Bruce Lee, de ¡Wutu, wutu! Ahí doblado. Por encima Tomal y le vamos a poner un inserto al principio de la película que justifique el título de esta película. Vais a flipar con lo de hoy, porque lo de hoy ya es de no tener vergüenza alguna, aunque de eso va Video Back. Sin estas películas Video Back no existiría. Así que nos vamos al año 1976 para reseñar la más que infame, porque lo de hoy ya es espectacular, Bruce Lee lucha desde su tumba. ¡Vamos a ello! Ojo, cuidado que empezamos con la tumba de Bruce Lee a la cual le cae un rayo y sí, señores, Bruce Lee sale de la tumba. Bueno, 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 que no nos han engañado. ¡Ay, qué maravilla! ¡Mira, mira! Y ya está. Ya no hay más Bruce Lee, ya no hay más tumba, nada. Eso es lo único que sale de Bruce Lee en la película. O sea, sale de la tumba que pone Bruce Lee, sale un señor del suelo, pero luego no tiene nada que ver con la película. Aquí empieza una película completamente diferente. Bueno, vamos. Aquí tenemos a nuestro flamante protagonista Wong, interpretado por Bruce K. L. Lee, un nombre completamente inventado por los productores estadounidenses, ya que el protagonista en realidad es Jun Chong, un maestro de taekwondo. Wong acaba de llegar a Estados Unidos y va en taxi cuando de pronto vemos este flashback. En él, su mejor amigo, que se llama Goho Han, le habla de que no está muy contento con su presente. Día tras día, lo mismo. Y tampoco da ningún dinero. Sí, amigos, el amigo de Wong está obsesionado con la viruta. Quiero dinero en el banco. Eso es lo único que cuenta. El dinero puede comprarlo todo. Necesito dinero. Buscando su noble sueño de tener dinero, se va a Estados Unidos. Y por eso Wong está actualmente en este taxi, porque ha venido a visitar a su colega Goho Han. Y como vamos a ver, en cuanto llega, empiezan los problemas. La pasta. Sí, familia, el propio taxista le atraca, o sea, una maravilla. Le roba, le pega y por último intenta atropellarle. Y preparaos para la primera actuación de Oscar. Eres mal actor. A pesar del incidente, el taxista chorizo le lleva a su destino y por lo que parece, en algún punto han parado para ponerse tiritas en la cara. Y propina, tiene que dar propina. ¿De verdad es así? Y quédate al cambio, cabrón. Cuando por fin llega al gimnasio de su amigo, se encuentra con que está muerto. Me temo que está muerto. Muerto. Al parecer, se ha suicidado. De repente, parece que se suicidó. Bueno, viendo la película, ya se va completamente de la temática Bruce Lee. Me hace mucha gracia ver que la sinopsis en la película por detrás dice, sepa las razones que hay tras la muerte de Bruce Lee. En su última visita a Hong Kong, Bruce Lee tuvo el presentimiento de que iba a morir y se lo comunicó a uno de sus alumnos. Bruce Lee le dijo, si yo muero, busca el porqué. Wong, que es un tieso de cuidado, pasa la noche en el gimnasio de su amigo cuando aparece este extraño personaje. Sí, amigos, un señor negro con capa y un hacha le ataca en mitad de la noche. Por cierto, esta persona es la misma que sale en la carátula con cuerpo de gárgola. El porqué, ya no lo sé. Mucha atención a la paupérrima imitación de Bruce Lee, por favor. Como podréis imaginar, Wong mata a su agresor. La policía le detiene, pero lo sueltan porque un multimillonario chino le paga la fianza. A cambio, le pide que busque a esta chica, a la cual localiza cuando es atacada por esta versión humana de Pepe Le Pew. Cuando la cosa se pone fea, aparece nuestro flamante héroe. Le pega un palizón al violador y se hace amigo de la chica, que se llama Susan. Go Ho Han. ¿Le dice algo el nombre? Pues sí, Susan le conocía muy bien. Según parece, Go Ho Han tenía deudas y Susan presenció esta increíble escena. Luego un día vino a verle un grupo de extranjeros. Por favor, mucho ojo al grupo de extranjeros. Un japonés. Que no es otro que Shokosugi. Un negro. Un europeo. Un mexicano. Un cowboy. Un cowboy de cowboylandia. Con esta información rápidamente Wong atacabos. El negro era feo, muy alto y delgado, con ropa llamativa y un pendiente. Feo, mira tú el Adonis. La veré entonces. Duerma bien. O revoir. O revoir. Me cago en mi... Total, que Wong y Susan forman equipo y empiezan a investigar por toda la ciudad. Cuidado donde pone los pies, me ha pisado. Literalmente le pega un guantazo al primer chino que se cruza. Bueno. Siguiendo pistas absurdas y sin ninguna coherencia, empieza a encontrar a los culpables. Contra los cuales, por supuesto, tiene impresionantes peleas. ¡Ay, coño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que te quemo, cabrón! ¡Escena de acción! ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Escena de acción! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Escena de acción! ¡Oh, oh, oh! ¡Me cago en tu costurio! ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Escenito loco! ¡Te he pincho, cabrón! ¡Uy! ¡Escena de acción! ¡Por favor! ¡Ay! Soy súper fan de esta escena porque nuestra pareja va al hipódromo. En el hipódromo aparentemente hay una especie como de bar. Saliendo del bar aparecen en un cementerio de automóviles. ¡Porque sí! En el cual, por algún motivo, hay un gimnasio con su rin de boxeo. ¿Por qué no? Y en todas estas escenas es de día, luego de pronto es de noche, luego se hace otra vez de día, luego de noche otra vez, luego de día... ¡Madre mía! ¡Magia! Wong va venciendo a los malos uno a uno y sacándoles información. ¿Por qué asesinar a Gojo Han? ¡Vamos, hable! ¿Por qué está interesado en esta joven? Desgraciadamente, en uno de estos enfrentamientos, la tragedia llega. ¡No! ¡No! Sí, amigos, la pobre Susan muere. Wong ya ha acabado con todos los maleantes, pero aún nos queda el plot twist. resulta que en la caja de las cenizas de su amigo hay dinero y drogas. ¡Hostia! ¡Esta mierda está tú buena! ¡Y mucho ojo! ¡No! ¡Gobo Han! Cierto. Soy yo. ¿Cómo lo has adivinado? ¿Por qué le has enseñado la cara? Pero, tú estás muerto. Te suicidaste. Fue un truco. Puse un sustituto en mi lugar. Al parecer, el tío finge su propia muerte para quedarse con las drogas y el dinero de la banda de los pavos estos de antes, del cowboy, el japonés y no sé qué. Mira, la película no tiene ningún sentido, pero el caso es que tenemos la última... ¡Espera! ¡No puedo, no puedo! ¡Te mato! ¡Ay! ¡Espera la cuestión! ¡Me cago! ¡Pero cómo has llegado allí! ¡Ya! ¡Te mato! ¡Gobo! Se está llevando una paliza de muerte y está a punto de morir cuando... ¡Ay! Sí, amigos, el millonario chino del cual ya nos habíamos olvidado, en realidad era un agente de policía infiltrado, bueno, bueno, qué peliculón, o sea, que nuestro héroe ni siquiera mata al villano, o sea, vaya payaputo inútil, recibirá usted una medalla por la ayuda que nos ha prestado. Bueno, así termina el peliculón Bruce Lee lucha desde su tumba. Bueno, amigos, Bruce Lee lucha desde su tumba es el perfecto ejemplo de la picaresca que reinaba en todo el mundo en los años 70 y 80 en los cines y videoclubs. Es que era una puta locura, esto ya era la jungla. Ya habéis visto una película coreana que no tiene absolutamente nada que ver con Bruce Lee, pero a la cual le insertaron esta escena al principio de la tumba de Bruce Lee y ya está. Por cierto, se rumorea que esa escena del principio está dirigida por Humberto Lenzi. ¿Por qué? Yo creo que esto es un rumor falso y que se origina porque la caráctula de la película pone que está dirigida por un tal Bert Lenzi. Yo creo que se le han inventado esto, pero bueno, quién sabe, a lo mejor él dirigió esta impresionante escena de mierda. No lo sé. Así que nada familia, ya sabéis, si habéis disfrutado del vídeo, dadle a like, comentad y demás para que sigamos haciéndolo a este ritmo. Echad un vistazo a los links de la descripción y apoyad en Patreon si queréis ver los vídeos antes que los demás y aparecer en los créditos. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el siguiente muy pronto aquí en Videoback. Hasta entonces. Bye. La veré entonces. Duerma bien. Au revoir.